Eres mi pueblo querido, tierrita de mis ensueños Eres la tierra más bella, donde vi la luz primera Eres mi cuna de encantos, oh mi lindo pima empiro Con tus paisajes tan bellos, que se parecen al cielo Con tus mujeres hermosas, y tus hombres de coraje Serás por siempre el encanto, de todos los que a ti llegan Y tus hijos que se han ido, seguro que un día regresan Porque olvidarte no puedes Oh tierra noble y galana, jardín de lindos amores Oh tierra noble y galana, jardín de lindos amores Paraíso de mi patria, rinconcito imbabureño Aquí nadie es forastero, porque todos son hermanos Pueblo grande, pueblo mío, eres lindo pima empiro Por la gracia de tus hijos, siempre serás el primero Si el trabajo es tu bandera, que a todos has cobijado Con orgullo gritaremos, que un día serás la gloria De nuestra patria entera Pueblo grande, pueblo mío, eres lindo pima Por la gracia de tus hijos, siempre serás el primero Si el trabajo es tu bandera, que a todos has cobijado Con orgullo gritaremos, que un día serás la gloria De nuestra patria entera Con orgullo gritaremos, que un día serás la gloria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video